qué tal amigos les saluda su meteoróloga irene sanz y bueno vamos a tener dos días de condiciones mayormente calmadas aquí en florida central una temperatura máxima hoy miércoles de 85 grados con el viento entrando mayormente desde el este sureste pero ya para mañana jueves las condiciones van a cambiar porque las temperaturas van a aumentar la máxima la tengo votada en los 92 grados con mucha más unidad entrando en la región todo esto antes de que llegue un frente que promete traernos una línea de tormentas ahora a qué hora exactamente llega la línea de tormentas todavía estoy ajustando la hora de llegada de estas tormentas porque si llegan más cercana la tarde pudiésemos tener un mayor riesgo de tener estas tormentas que se pueden tornar severas como comenzamos en la semana laboral pudiésemos terminar la semana laboral las condiciones también bastante activas así que voy a estar bien pendiente a cualquier tipo de actualización que haya en el mundo meteorológico para traerles lo último en cuanto a la llegada de estas tormentas el viernes lo que sí que lo que tengan es por lo menos tres maneras de recibir alertas meteorológicas porque como les dije las tormentas se pueden tornar severas a partir de este jueves por la noche así que a disfrutar hoy miércoles la temperatura 85 grados y buenos momentos de sol manténganse seguros manténganse saludables y por supuesto para más información descarguen nuestra aplicación puede ser una de las maneras de recibir estas alertas meteorológicas descárguenla en su dispositivo móvil búsquenos como WFTB web y y y